Luciano, una vez más, Chaco Forever empata 0 a 0 en la Copa Argentina y se puede imponer en los penales, bueno, tapaste el penal clave Bueno, sí, por suerte había andado en dos penales, anduve cerca, me estaba frustrando un poco pero bueno, por suerte, el último ahí lo pude atajar ¿Por qué pensás que Chaco Forever eliminó a Sarmiento? Porque creo que fuimos un equipo ordenado, por ahí una categoría inferior pero con nuestra arma pudimos luchar ante un rival de jerarquía en sus participaciones en Copa Argentina, las últimas tres los tres partidos 0 a 0, uno lo ganaron, uno lo perdieron y bueno, lo volvieron a imponerse en los penales ¿Qué pensás de eso? De que por lo general empata y sin goles de Chaco Forever pero bueno, después se las arreglan los penales Sí, sí, bueno, yo recién llegué al club pero he visto que las otras presentaciones también empató y bueno, se definieron por penales creo que hace partido inteligente contra los equipos de categoría superior y bueno, ¿qué aspiraciones tienen en la Copa Argentina? me imagino que se ilusionan como cualquier otro equipo bueno, patronato es el último campeón Sí, nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en lo que es el torneo en la Copa Argentina, mientras se pueda, seguiremos avanzando